¡Mira la historia! Las dietas sangrantes de la humanidad Los profetas nos contaron el final Ahora es tiempo de despertar Cuando el poder está en ti Podrás ver con los ojos de tu mente Encontrarás A las personas que debas encontrar Para cumplir con el verdadero Porque de tu destino aquí Vos sabes que no sos un bobo más De los que se dejan a necesitar Por la política, por el capital Por lo que el sistema quiere que seas ¡Mira la historia! 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 De nada te servirá llorar Ni tampoco usar la violencia Ni mirarme con indiferencia En la naturaleza está la fuerza ¿Estás con el poder? Estás en ti Podrás ver Con los ojos de tu mente ¡Gracias por ver!